hola qué tal es un placer muy grande saludarles una vez más estimados amigos estimadas amigas este tutorial es muy corto y exclusivamente va dirigido a nuestros clientes del servicio stream radio por internet los que utilizan la plataforma del sonic panel nuestro sonic panel es actualizado en la versión 2.9 la última y tiene conexión a las redes sociales voy a hacer este tutorial valga la redundancia a nuestros clientes que utilizan el radio voz como sistema de automatización radial me dicen carlos enséñanos estos son para los principiantes por si acaso nosotros le damos un panel de sonic usted ingresa a su panel y cuando usted quiere emitir su radio por internet tiene que sacar el ip el puerto y la contraseña vamos a sacar eso para eso lo tengo aquí todo listo para emitir de este radio voz estos datos también va dirigido para cualquier encoder ya sea radio caster optico de el simple cast el bus etc pero nosotros le vamos a colocar en el encoder llamado en el encoder que viene incorporado en el radio voz en este caso aquí donde dice emitir aquí lo vamos a insertar lo vamos a dejar tal como está tal como está bien como sacamos cuando usted ingresa les va a salir así en su panel este es el ip lo vamos a copiar lo vamos a colocar donde dice ip este es el ip del server este es el puerto de la radio 81 78 sería en este caso de radio madrid que el cliente me dice que no puede hacerlo y nosotros estamos enseñando y la contraseña donde se encuentra se encuentra aquí todas las contraseñas estas de aquí madrid 78 y la contraseña estos datos ya le enviamos a los clientes para que solamente coloque a su automatizador bien vamos a ir aquí vamos a configuraciones donde dice emitir vamos a colocar un clic al signo más y aquí está me pide el servidor la contraseña la contraseña ok vamos a hacer este es el ip server este es para nuestros clientes usted tiene que colocar si no es mi cliente usted debe colocar el ip de su servidor dos puntos siempre va separado por dos puntos y lo colocan 81 78 allí lo colocan 81 78 mira primero el puerto va separado por dos puntos luego mejor dicho primero el ip luego va separado por dos puntos y luego ingresa el puerto ahora la contraseña es esta de aquí madrid 78 listo y aquí pueden colocar el nombre no radio madrid coloquen mp3 128 es la calidad estándar pueden hacerlo ahí pueden emitir también en ACC pueden colocar a 64 que es la calidad estándar o sea pueden emitir de 64 para arriba y si tiene mala calidad pueden colocarlo hasta 56 pero vamos a colocar aquí mp3 a 128 si tienen si tienen estabilidad de internet aquí coloquen a 1 así a 1 ahora esto lo han configurado también pueden hacer pueden activar las estadísticas para ver cuántos oyentes tienen como es el servidor en showcase aquí de la misma manera coloque el ip el ip el puerto y la respectiva contraseña y coloquen el número 1 por precio en todo showcase coloquen el número 1 eso listo ya tenemos la conexión ya tenemos las estadísticas vamos a lo ok pero antes pero antes coloquen en metadatos lo aspellen utilizar formato de título personalizado para que para que muestre el nombre del artista y su tema musical la vamos a colocar ok lo vamos a colocar ok ya está lo vamos a esperar todas estas de aquí mostrar al aire etc todos aspeados y lo vamos a decir ok ya que ya sale de color rojo que significa que ya está emitiendo ya está emitiendo aquí significa que ya no hemos hecho la configuración de manera adecuada y correcta así es la configuración aquí vamos a ir ahorita yo ya está emitiendo en el panel ya está saliendo aquí verdad ahí está si lo voy a dar lo voy a bajar aquí y aquí ya está sonando en el panel ahí está ya está sonando esa es de manera fácil de hacer la configuración en el respectivo radio ok queridos amigos es esto hasta la próxima los que quieren radio por internet me contactan estamos dando a precios de promoción chao